Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Olimpia de Gouche, Francia, siglo XVIII. La revolucionaria olvidada, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La revolucionaria olvidada, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Este texto lo redactó en 1791, basándose en la Reciente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, reivindicando así la igualdad de los derechos de ambos sexos. De ahí que resuena en su escrito estas palabras. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? Olimpia de Gouche reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que es considerada claramente una precursora del feminismo más actual. Fijaos, estas palabras resuenan en ese texto. Mujeres, despertad, reconoced vuestros derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución? Una mujer increíble que debería salir en nuestros libros de historia, en nuestros libros escolares que hablen sobre la Revolución Francesa, pero no figura. Hagamos ahora un poco de historia. Nuestra protagonista nació como Marie Gouche en Montauvain, una ciudad al suroeste de Francia, pero solo conservaría su nombre, Marie Gouche, para documentos notariales. Al ser hija no reconocida por el marqués de Pompiñan, también llegó a reclamar, años más tarde, que se reconociese el derecho de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y es que muchos de sus reclamos son un claro reflejo de su vida personal y sus trabajos adquirieron claramente ese cariz feminista y revolucionario. Cuando Olympia Gouche se decidió a escribir, recibió una carta de su padre, ya os decía que es el marqués de Pompiñan, y éste le decía No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros, los hombres, hoy en día tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Parece claramente que los temores del padre de Olympia Gouche, de nuestra protagonista, eran totalmente idénticos a los que tenían la mayoría de los hombres y de los revolucionarios franceses. Siendo aún adolescente, a nuestra protagonista la casaron en contra de su voluntad con un hombre que además a ella le desagradaba muchísimo. Una experiencia que marcó claramente un antes y un después en su vida. Como resultado de la experiencia de este matrimonio infeliz, también, posteriormente, entre sus alegatos, veremos que la escritora exigiría el derecho al divorcio. Con el seudónimo de Olympia Gouche, escribió varias obras de teatro, montó también una compañía teatral con la que empezó a actuar por diferentes puntos de Francia, pero, imaginaros que el mundo del teatro no estaba exento de esa misoginia inherente. Fijaos, de las 2.600 obras inscritas en el repertorio del teatro francés desde el 1680, hasta un siglo después, sólo 76 obras estaban escritas por mujeres. Y es que, cuando se estrenaba una de sus obras teatrales, pues podías encontrarte con críticas como esta. Hace falta barba en el mentón para escribir una buena obra dramática. Críticas que claramente dejaban captar ese ambiente misógeno al que se estaba enfrentando nuestra protagonista. Olympia Gouche, una mujer valiente y abiertamente abolicionista. Entre otras cosas, se posicionó en contra de la esclavitud, motivo por el que, por cierto, se la encarcelaría en la Bastilla. A partir de ese momento, podemos decir que Olympia se involucró activamente en la lucha por la igualdad. Su valentía, su honestidad y su reclamo de justicia y sus trabajos profundamente feministas y revolucionarios provocaron que la detuvieran en agosto de 1793. Tras su detención, ella reclamó sin ningún éxito un juicio, pero no pudo evitar un durísimo tribunal revolucionario. Un tribunal revolucionario que se llevó su vida por delante el 3 de noviembre de 1793 y además acabó guillotinada, unas semanas más tarde, por cierto, que la propia reina María Antonieta. Pero claramente podemos decir que nuestra protagonista no encajaba en su época. Tenía realmente todo a favor para escandalizar a la opinión pública de su tiempo y fue castigada, duramente castigada. Pero además, aunque ya en vida había tenido que enfrentarse a la profunda misoginia de la sociedad en la que vivía, tras su muerte, sus contemporáneos la relegaron también a un tercer plano. Su obra cayó en el olvido e incluso podemos decir en el desprecio, sobre todo a lo largo del siglo XIX, en el que toda la intelectualidad francesa pues rechazó de plano la idea de una mujer ideóloga y revolucionaria. Por tanto, hemos de esperar hasta el siglo XX, al final más o menos de la Segunda Guerra Mundial, para que su figura se recupere como una de las grandes figuras humanistas de la Francia de finales del siglo XVIII. Y antes de todo eso, también comentaros que se llegó a sospechar durante su vida y posteriormente de la autoría de sus obras y también de su capacidad intelectual, porque es una mujer que se había hecho realmente mucho a sí misma. Añadir también que en la época numerosos libros se hicieron eco tanto de su belleza como de las dudas sobre su virtud, entiéndase virtud entrecomillado, lo que la hizo aparecer tanto en el homenaje a las mujeres más bonitas y virtuosas de París, como tratada como prostituta en el pequeño diccionario de los grandes hombres o en la lista de prostitutas de París. En Francia, en concreto, los actos del Bicentenario por la Revolución Francesa rindieron por fin homenaje a la obra de Olimpia Dagouche. Un reconocimiento realmente tardío, pero eso sí, reconocimiento imprescindible a una gran luchadora por los derechos de la mujer y por la igualdad. Olimpia Dagouche La revolucionaria olvidada, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.